En relación al 1 de mayo, nosotros estamos trabajando con la autoridad local para hacer un acuerdo para defender y valorar y reconocer el trabajador. En realidad es el trabajo, la tierra y la persona humana especialmente. Y en ese contexto queremos intentar que se visualice al trabajador subcontratado que a nosotros todos los días no llegan acá porque no son respetados sus derechos laborales. Además, el 24 tenemos una actividad en la mañana donde estará la OIT que también está firmando un acuerdo con el GORE en relación a trabajo decente y nosotros en ese mismo 24 queremos conocer qué implica para los trabajadores acá ese acuerdo. Y también vamos a trabajar en relación a reformas laborales y cómo vamos. Y para ello está invitado un dirigente de la CUT nacional y profesionales de acá que nos gustaría que estuviese don Felipe Pinto. Entonces yo ahora dejo a don Carlos Mancilla en relación a las reformas laborales. ¿Cómo vamos? Buenos días. La CUT, tal cual como lo dice la Presidenta, ha convocado una conferencia de prensa preparando la actividad que es la conmemoración del primero de mayo. Primero de mayo que no se ve muy tranquilo para Chile y para los trabajadores y trabajadoras puesto que la esperanza que tenían los trabajadores en una reforma estructural laboral no es tal que finalmente se ha diluido solamente en opacar la actividad sindical o pagar las posibilidades de negociación colectiva. Como asimismo también flexibilizar más lo que aún tenemos que es el Código del Trabajo que flexibiliza en todos sus ámbitos el trabajo. En esa línea hemos definido entre todos los trabajadores y trabajadoras de la región de los ríos que no estamos de acuerdo en la forma que está planteada la reforma laboral puesto que cuando habla de las posibilidades de flexibilizar indica que se pueden hacer pactos que determinan jornadas distintas las determinadas por el Código del Trabajo como por ejemplo trabajar más de las 10 horas de trabajo que autoriza ocasionalmente el Código como también las condiciones laborales que las cambia en una negociación colectiva a través de los pactos, cosa que nos haría muy mal a los trabajadores todos sabemos que necesitamos dinero y al tener pactos de esa naturaleza va a permitir que trabajadoras sean los superhombres y no tengamos la posibilidad de mayor posibilidad de empleo. Por otro lado cuando criminaliza la reforma laboral la actividad del dirigente sindical al momento de cuestionar la forma, la buena fe que puede tener en la mesa negociadora esa buena fe se puede cuestionar de varias maneras como es por ejemplo inclusive pagando gente que determine que hay una mala fe de parte del dirigente sindical eso que criminaliza la negociación colectiva y también la libertad sindical por otro lado nos encontramos que la huelga en el proyecto de ley también está cuestionada y afirma la huelga solamente en los términos que se plantea la negociación después del intervencionismo que pueda tener el Estado y todas las partes que hoy día la están convocando como actores en un proceso de negociación colectiva y estos actores son la Dirección Nacional del Trabajo o Regional del Trabajo la Dirección del Trabajo en general como también el empleador y los trabajadores es decir, nos quitan la pertinencia y la pertenencia en cuanto a cuáles son los actores que deben estar en la mesa negociadora cuando los trabajadores requieren intervención del Estado lo hacen a través de oficio por alguna inconsecuencia que pudiera darse en la relación de negociación colectiva y que atentara contra los derechos fundamentales y los derechos establecidos en la ley es la única manera que los trabajadores convocan a la elección el resto son acuerdos consensuados entre la empresa y los trabajadores por lo tanto no nos parece justo que tengamos que velar permanentemente a través de un intervencionismo y eso también atenta contra la libertad sindical para los trabajadores teníamos grandes esperanzas que lo que la CUR durante tantos años ha estado berreando por terminar con el plan laboral de José Piñera con el plan laboral establecido en la dictadura hoy día pensábamos que eso pudiera cambiar pero al revés afirma el plan laboral y lo precariza aún más que el actual Código del Trabajo por esa misma razón tenemos grandes dificultades en la aceptación de la propuesta del gobierno el Código del Trabajo no cambia en ninguna de sus partes solo está cambiando el libro tercero del Código del Trabajo que se refiere a negociación colectiva y libertad sindical entonces cuando queríamos reforma laboral hoy día no la tenemos es un cambio a un libro del Código del Trabajo y alguno de sus articulados que en vez de colaborar en el avance de las condiciones de los trabajadores resta y en esa línea no estamos disponibles para aceptarlo en esta misma línea nos encontramos con que la CUR Nacional nos había convocado para este 10 de abril a un consejo empleado para determinar las líneas de acción y velar porque podamos intervenir más directamente en la Comisión de Trabajo en la Cámara Alta para buscar que coloquen las materias que a los trabajadores les interesan nos vemos un poco envueltos en el tema que hoy día cruza Chile que es la desconfianza institucional la desconfianza al aparato parlamentario al aparato de gobierno que finalmente con todo este tema de Penta Soquimich y todas las demás cosas que todos conocemos nos hace ver con bastante preocupación de que tuviéramos parlamentarios que tengan esa capacidad para levantarse y no estén comprometidos con este tema de las famosas boletas o los aportes especiales que han entregado los empresarios al Parlamento entonces en esa línea vemos muy preocupante cuál va a ser la ruta y el destino que tiene esta reforma laboral por eso para la CUR es fundamental convocar a todos los trabajadores trabajadoras, organizaciones de base estudiantes, jóvenes todos los que están en proyectos de trabajo para que nos convoquemos el día primero de mayo a una gran marcha en la región de los ríos demostrar como región de los ríos que hemos sido históricamente capaces de movilizar la conciencia social de tal modo que quede claro y no nos confundamos de que los trabajadores estamos unidos lo que ha hecho y por ahí alguien lo dijo esta reforma propuesta por el gobierno ha hecho algo que hacía rato que no se lograba que era la unidad casi total de los trabajadores organizados en Chile y por lo tanto hoy día tenemos una unidad sindical que nos va a permitir poder enfrentar una posición clara y precisa frente a las reformas de tal modo que tenemos yo, nuestro directorio tenemos certeza que la CUR algo va a poder hacer con este apoyo que tiene de parte las organizaciones sindicales si eso no es así tenemos un año bastante oscuro un año bastante negro y un gobierno que terminaría de muy mala forma si es que no da satisfacción nos da el ancho a la necesidad y demanda que tienen los trabajadores organizados especialmente aquellos trabajadores que no negocian colectivamente porque aquí se está hablando y en eso podemos reconocer que el presidente tenía razón se está haciendo un cambio al código del trabajo para los sindicalizados y resulta que sindicalizados nos llegamos al 30% es decir el 70% de la fuerza laboral en Chile no tiene ninguna posibilidad de negociar pero si tiene posibilidad que se le eche a perder el empleo si tiene posibilidad que les cambie las condiciones laborales contraídas en el contrato individual de trabajo si tiene posibilidad que se precarice más su empleo si tiene posibilidad de que cada día sea peor su condición laboral y cada día tengan menos posibilidad de ingresos reales en este país en Chile el ingreso de los trabajadores es inferior a 300.000 pesos de la mayoría de los trabajadores estamos hablando de casi el 60% de los trabajadores que ganan menos de 300.000 pesos y todos sabemos que eso no implica tener una familia de tres personas no podríamos tener entonces en esa línea las reformas que se proponen hoy día no abarcan el total o la totalidad de los trabajadores que hoy día se desempeñan en Chile yo como dirigente a CUT igual quisiera hacer un llamado al mundo sindical que realmente tenemos la oportunidad de demostrar nuestro descontento ante esta reforma que nos están instalando y la medida el primer pulso que nos van a tomar va a ser el 1 de mayo si nosotros no tenemos la capacidad de movilizar a nuestra gente esto va a quedar prácticamente tal y cual como está es ahí donde a los trabajadores jamás se les ha regalado nada hoy día hay una reforma que está instalada por el gobierno que a nosotros como sindicalistas no nos parece no es lo que queríamos nosotros y si no tenemos la fuerza suficiente para salir a la calle y llevar nuestra gente el 1 de mayo esto va a pasar tal y cual como está aquí nosotros tenemos demandas tenemos objeciones a este proyecto y hay que demostrarlo pero con fuerza con espalda si no tenemos la espalda esto va a salir tal y cual gracias 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 por ver el video.